Delincuentes hurtaron 28 computadores del colegio. Los fundadores del municipio de Arauca, docentes solicitan vigilancia a las 24 horas en las instituciones educativas. Ladrones al acecho en el municipio de Arauca, esta vez delincuentes ingresaron a la institución educativa de los fundadores y hurtaron 28 computadores de la sala de sistema. Nos encontramos hoy al amanecer con una sorpresa y es un whatsapp que coloca al señor rector que por intermedio de una madre de familia se entera que hubo como un movimiento raro anoche aquí sobre la escuela y efectivamente pues habían hurtado la escuela y pues hicieron un daño en términos de la sala de informática. Se robaron 28 computadores portátiles y un videoing, un router para la cuestión del internet, todo eso se lo llevaron y un televisor de 60 pulgadas. Ese es como el daño que tenemos hasta en este momento calculado porque nos toca comparar con los inventarios y con lo, digamos así, con la investigación que está haciendo el CTI en este momento. Los docentes dialogaron con los vecinos del colegio para poder buscar en las cámaras de seguridad. Hablamos ahorita con un vecino para ver si nos facilita mirar más o menos en los horarios en que se presume que hubo movimiento y eso para mirar por las cámaras a ver si se tiene pues alguna, digamos algún indicio de qué fue lo que pasó y quiénes se metieron y eso. Pues está en manos de las autoridades porque ellos son como los competentes en este momento, no sin antes pues nosotros estar indagando con la comunidad a ver qué sabe, qué conoce al respecto y que por favor pues se recuperen estos elementos que tanto le hacen falta a los niños, no es que el daño se le hace a los niños. Según el coordinador de la institución educativa, 180 estudiantes son los perjudicados con este hurto. Pues aproximadamente ahorita con todo ya, digamos, con la estabilización de matrícula y eso que hay al respecto, por ahí unos 180 estudiantes. Los docentes le hicieron un llamado a las administraciones municipales y departamental para que mantengan la vigilancia en los colegios. El llamado que siempre se le ha hecho a las autoridades es que realmente se coloquen las cosas en los momentos en que deben colocarse. Se avecinaba por ejemplo la cuestión de las vacaciones intermedias y las escuelas quedan solas, definitivamente solas y es irónico que tres días antes de finalizar el segundo periodo lectivo para entrar a vacaciones se acabó la vigilancia. Entonces miren las cosas que están pasando. Y además que Arauca tiene una fluidez de personas de diferentes partes. Es decir, hay una cantidad de población heterogénea en términos de comportamiento social que afectan esta cuestión. Arauca hasta los tenderos y todo el mundo vive asustado. Entonces imaginas una escuela que queda sola, pues eso es un paganini para los ladrones. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan las respectivas investigaciones del hurto en este colegio de la capital araucana.